LAS PALMAS Buena, buena, buena No viene nadie atrás Hola Vamos a la clínica GoPro Estamos ¿Entramos todos nosotros en la clínica de acá? Si Vamos con todos Bueno chicos, ¿cómo estuvo? Voy a ser bien sincero con ustedes Esta es como la segunda clase que hago Partamos con este y las dos doble olas de... Me tiro para que lo vean y después se van tirando ustedes Y yo los voy mirando, espero no pegarme un papelón ¡Voy! Como recomendación, ese peralte Entra en abierto, porque no tenéis mucho espacio Entre el peralte y el salto, y esos dos con la velocidad Voy a ver cuánto rechazar o cuánto absorber La última nómada iba plano, así que Lo mejor es absorberla yo ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Wow! ¡Uy! ¡Buen rechazo! ¡Tú perfecto! ¡Control total! ¡Tienen que copiarle a él! ¿Qué tal? Los que les faltó un poquito de vuelo para llegar Traten de abrirse acá al límite Entonces se abren a fondo y van a tener mucho más espacio para agarrar vuelo para el salto ¡Vamos! ¡La pista rica! ¡Se pasó! ¡Oh! ¿Estáis bien? ¡Oh, Pacón! ¿No te pasó nada? ¡No, nada! ¡Ironman! ¿Cómo se usted la dice? Padre, sonó horrible Yo me sé que te había sacado la chucha ¡Mira! ¡Oh! ¡Estoy acostumbrado a así de golpe! ¡Fue carnaza! ¡Jajaja! ¡Sobreviviente! ¡Si! ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Woo! ¡Oh! ¡Gigante! ¡No! ¡Wow! ¡Está bien la hueá! ¿Estáis bien? ¡Si! Me ocurrió muy poquito Hice así ¿Sabes que caíste un poco duro? Y se me ocurrió para atrás Un poquito más confianza Más velocidad Y vay con todo Un nacional en silla Mejor consejo que te puedo dar Trata de no sobrepasar tus límites Para que no te lesiones Andar lo más posible Es lo más importante ¡Vamos para abajo! Buenas chiquillas En vez de subir Siguiendo subiendo Tu mano derecha Tu vinis por acá Y aquí entras Lo que nosotros hicimos recién Fue el ermitaño Sí, el ermitaño Hasta arriba Seguimos Acá conectamos Ahí exacto Acá están los salles Estaba muy entretenida La línea Estaba muy bacán Primera es que vengo para acá Oh bueno Ya chiquillos Hicimos la clase básica Ahora vamos por la avanzada Para acá ¿O no? Dejo camino de auto Este va como el paraíso ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Cuando tú querés Buenas ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Macán! ¡Macán! ¡Ja, ja, ja! ¡Catch! ¿La recepción te la salió? ¿Viste cuántos detalles? ¡Ah! A ver la calle es gigante Así nomás No, no Freno, freno Es seco pero sabes que ya me tengo ganada aquí Está pedaleando, ¿no? Oh Oh, que loco Se lo tiro Te pasaste Suizo, ¿has visto a gente de mi peso que se tire? Porque yo siento que si no pedaleo llego Yo he visto a la gente Los grandes se lo tiran entero Sin pedalear ahí Bombeando un buen golpe aquí Y este hay que pedalarlo Y pedaleando no lo pasan Pedaleando no llegan Suizo, eres mi apoyo moral Voy Que rico Que rico ¿Dónde estaba ahí? Hicimos la baja y fue como Ya los motivados vamos a saltar al spot Fuimos para allá Vamos Vamos Ya huechita Vamos por ese El vuelo está bien yo creo Pedalar con todo Creo que llego Voy a esperar que no haya viento Térate seguro, ¿no? Sí, ya estamos bien No, 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 te tiré Ya Absorber, absorber Pedalar con todo A ver qué pasa ¿Cómo está el viento? ¿Cómo está el viento? Bien Vamos Voy Estoy emocionado Oye, fue gigante Gracias por tu apoyo Vamos, de nuevo Se va fue bacán Bacán ¿Qué con las ruedas de atrás? Justo arriba Sí, grabar uno de esos Bueno, eso hizo Es harto más grande que el otro Oh, secuencia Ah, ascending Nos vemos abajo Bueno Si te perdí una pedalea no llegas No, pero ya la tení Buena ¿Le gustó el neumático? Está bueno, está bueno Está bueno Santi, Germán Los invito a sortear un par de premios Para los participantes de la clínica ¿Cuánto tiempo lleva el parque Desde que se quedó? ¿Alguien sabe? Un año Bueno, bueno El premio al más resistente del grupo Se pegó un porras increíble De alguna manera, zafó Todos pensamos que se haya matado Compadre La manera de multibar es relajarse Si es que ya está todo entregado Así que, es buen tip A mi grupo y a dos chicas de mi grupo Y se manifestaron excelentes Así que yo quiero probar a las dos mujeres que no hubo en mi grupo Este regalo se lo quiero dar al de la clínica avanzada Que realmente nos dio clase a todos nosotros Tomi Te lo mereces, compadre Tomi Tomi Un maestro Un maestro Hola, ¿qué tal? ¿Delfir sin un aliente? Sí Bueno, yo voy a ganar ¡Gol! ¡Uno, tres! ¡Gol! 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 ¡A pedalear ahora! ¡Lo que queda del día! Estamos saliendo del parque Las Palmas 100% recomendado Demasiado lindo Estuvo bacán la clínica Estuvo rico el asado Estuvieron bacán en los saltos Aunque cobraron sus víctimas Más que nada bicicletas Y no tanto personas ¡Ánimo, Tomi! Si les gustó este video Denme un like Si quieres ver el canal Si quieres seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos en el cerro!